Si, pocos conocen la historia y la cronología completa del nuevo juego Squad Buster. Un título en el que debes farmear, luchar y correr por un mapa para poder ganar. Sin embargo, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, ahora en un toque te lo explico, pero antes hay que aclarar en lo que destaca este juego. Lo primero es que hace más de 6 años la empresa no había lanzado ninguna nueva franquicia para el mundo, terminando todos sus intentos siendo cancelados, salvo esta que sería la excepción. Y en el segundo aspecto en el que destaca, es que este juego incluye todo el resto de juegos de Supercell, tanto los personajes, NPCs y los mundos. Pero para conocer su historia debemos irnos hacia el principio, en el momento en el cual surgió. Y a partir de ahora voy a poner un gameplay para que ustedes puedan entretenerse un poco viendo la partida mientras hablo, pero sobre todo prestándome atención a lo que voy diciendo, dado que no estoy teniendo mucho tiempo para poder editar como me gustaría. Cada tanto voy a poner alguna imagen, un icono o algún video, de acuerdo a lo que estoy diciendo, pero en general solamente el gameplay. Bueno, se desconoce con certeza la fecha o el año en el cual comenzaron a desarrollar el juego, pero según un artículo que encontré, ya en el 2020 el juego estaba en pleno desarrollo y tratando de adquirir un sentido. Pero según esto, el juego, va, mejor dicho la idea, fue cancelada dado que el concepto no parecía lo suficientemente bueno, al menos momentáneamente. Pero un tiempo después, el desarrollo del juego fue retomado, trayendo al equipo de desarrollo trabajadores más experimentados que previamente estuvieron en Clash Royale y Clash Clans. Hablando ya de hechos y fechas concretas, el 31 de enero de 2023, Squadbuster estrenaría su canal de YouTube para informar en un pequeño video en el cual se dejaba ver un poco el gameplay y personajes, la primera beta cerrada del juego para los usuarios de Canadá que jugaban en dispositivos Android, o también para algunos creadores de contenido. Así que una semana después del anuncio, algunos pocos jugadores podían tener el primer acceso hacia este juego. Algo que hay que aclarar es que como dije antes, esto era una beta cerrada. Es decir, aunque quisiese jugar con un VPN desde Argentina, por ejemplo, como sería mi caso, no ibas a poder, dado que para acceder al juego necesitabas estar en una white list. Básicamente, si no aparecías en esta lista, no ibas a poder ingresar al juego. Esta beta cerrada duró simplemente 10 días, y aunque obviamente no la pudimos jugar, sí que pudimos ver el juego gracias a creadores de contenido como Álvaro845, la pecera tonta y un par más de youtubers. En cuanto al gameplay de esa beta, les diría que es exactamente lo mismo que tenemos hoy en día, salvo que no existían las llaves. Así que no sé qué estuvo haciendo Supercell durante el último año. Bueno, sí que lo sé, en esa beta solamente existían 18 personajes, los cuales eran el duende, la gallina, el bárbaro, Greg, Colt, el primo, el montapuercos, el médico, Dinamite, la bruja, el rey bárbaro, el matón, la jelly, el bo, la anita, la max, la vea y la curandera guerrera. Que estaban distribuidos en dos mundos, el del bosque y el desértico. El menú también era bastante diferente, pero tampoco una cosa que llegaras a desconocer hoy en día. Y una cosa que sí me parece importante aclarar es que existían dos modos de juego. Estaba Casa de Gemas que se jugaba en solitario, es decir, el modo que tenemos hoy en día. Y existía otro modo de juego llamado Mind Rush que supuestamente se jugaba en dúo. Y digo supuestamente porque este último modo estaba bloqueado y nunca se pudo jugar, pero sí que lo pudimos ver. Luego que finalizara esa beta no hubieron noticias en ninguna red de Supercell ni de Squad Buster. Cerrando así la primera etapa del juego. Casi tres meses después, Squad Buster anunciaría la segunda beta, junto con otro video. Esta vez dirigido por PDPaula. Diciendo que a partir del 22 de mayo de 2023, estaría nuevamente abierta la beta. Pero esta vez además de Canadá, se incluiría México y España. No me quedó muy claro si era una beta abierta o cerrada, porque mencionaron que habían cupos limitados, pero a la vez no encontré ningún link para poder inscribirse en ese entonces, salvo el servidor de Discord. Así que supongamos que sí, que fue otra beta cerrada, en la cual necesitabas estar en la White List. No hubieron muchos cambios, pero agregaron las fusiones, los modificadores, las decoraciones y el mundo royal con sus nuevos personajes y monstruos, como la babosa de chicle. Digo, digo, el golem de elixir. Y justamente hicieron que aparezcan más NPCs en los mapas, porque había más escasez de monstruos que de oro en Clash Royale. La beta duró solamente 7 días. Y luego de eso, no hubieron más noticias, hasta que luego de un mes, cuando Paula, la Community Manager de Brawl Stars, anunciaría en la Brawl Tag de Junio de 2023, que dejaría de estar relacionada con Brawl Stars para dedicarse únicamente a Squad Buster. ¿Por qué lo hizo? Bueno, acá les dijo el clip. Creo que perseguir el objetivo de sacar Squad Busters en todo el mundo es lo correcto. Pero por favor, no estéis tristes si no vuelvo. Mi ausencia solo significará que nosotros, Supercell, lo conseguimos y lanzamos un juego nuevo que la gente jugará durante años y recordará para siempre. Básicamente cambió un proyecto estable y en crecimiento como Brawl Stars, por un juego en fase beta y que en general no había destacado demasiado. Y eso fue lo último que supimos durante meses. Y ahí, presta atención, porque esto es algo que es importante que sepan para que puedan entender algo que les voy a explicar en un ratito. Y es que al mismo tiempo que se estaba desarrollando y testeando Squad Buster, a la vez estaba Clash Mini, un juego que también estaba en pleno desarrollo, pero en fase beta. Y al no haber ninguna noticia o señal de vida de Squad Buster, la gente pensó que dejarían el juego. Pero sumado a eso, Supercell anunció al principio de 2024 que Clash Mini, el proyecto que llevaba casi 3 años, sería cancelado. Agravando así más la situación de Supercell, dado que ahora dependerían únicamente de Squad Buster para poder lanzar un juego mundialmente. Y sí, parece que me estoy yendo del tema sobre la historia de Squad Buster, pero deben entender que Supercell está sostenido por inversores que apuestan por ellos. Y aunque está muy bien que quieran mantener un estándar de calidad para todos los juegos y lanzar únicamente juegazos ultra tops, también deben ponerse los pies de los inversores que estaban justamente invirtiendo dinero en proyectos que al final terminaban todos siendo cancelados, como explica Álvaro845 en un podcast de Spicy Fortuna. Así que por eso digo que dependían de Squad Buster para salvarse un poco de su situación. Pero bueno, después de 10 meses de absoluto silencio en redes sociales, en abril de 2024, publicaron esto donde se puede ver como el juego ahora está en formato vertical, algo que obviamente era un troleo. Y luego de varios troleos, anunciaron unos días después que habría un lanzamiento previo el 23 de abril. Y al día siguiente, otro video mostrando todo lo nuevo, aunque tampoco eran tantas cosas. Agregaron las evoluciones, las megas, un nuevo mundo con nuevos personajes y los cofres al estilo style drops. El lanzamiento previo no es como tal una beta, sino que es una versión casi final para que pueda ser lanzado globalmente. Y para confirmar esto, Squad Buster publicaría un video titulado Squad Buster Necesita Ser Global, confirmando lo que acabo de decir. Y 3 días después, sí, perdón que le estén mareando con día por allá, fecha por acá y todo eso. Pero bueno, Supercell confirmaría que Squad Buster sería lanzado oficialmente para todo el mundo, rompiendo así la sequía de más de 6 años. Meterían una mini actualización una semana antes de global, y para el 29 de mayo el juego oficialmente estaría disponible para todas las personas. Subiendo además un video promocional que juntó a varios actores ultra conocidos, para atraer justamente a más público. Además que previamente en el resto de juegos de Supercell se había puesto unas recompensas por pre-registrarse a Squad Buster. Es decir, ya de primeras tenían un montón de usuarios. Y en junio publicaría la primera Squad Talk, o como le quieran decir, anunciando una nueva actualización con más personajes, mundos y mucho más. Dando inicio a una nueva etapa tanto para la empresa como para los amantes de los juegos de celular. Y si te entretuve, anda a ver a mi canal otro video. Gracias.